Gabriela Melchor López, de 49 años, en Venustiano Carranza. Duré nueve años de relación con mi pareja de 56. Vivimos en la misma unidad habitacional, pero cada quien en su departamento. Nunca vivimos juntos. Él es alcohólico. Yo aguanté muchas humillaciones de su parte y cada vez se ponía peor. Así que hace ocho meses, con todo el dolor de mi corazón, me alejé de él. Yo pensaba, pues, saludarlo normal, ¿no? Pero él no me dirige la palabra. Yo sé que mi decisión fue la correcta, pero no lo puedo superar. Me he sentido muy triste y deprimida. Ya hasta estoy yendo con una psicóloga, pero no me ayuda, no me siento mejor. Cada vez me siento más triste, de hecho, y me duele que me trate con desdén. ¿Pero por qué insiste usted en sacrificar hasta su dignidad? Busquen otro lado, busquen otro ser. Que le brinde compañía y la esperanza de que sea un caballero, por lo menos. Que no espere a que la destruya, y que la deje hecha un guiñapo. No es alcohólico. Eso. ¿Ya cuándo conoces un defecto así? Pero son los pensamientos erróneos. Ella dice, lo voy a correr de la casa, que se vaya, y entonces va a venir y me va a prometer que va a cambiar y va a dejar de ver. Y no es cierto, señora. No es cierto. Ni va a cambiar, ni le va a rogar, y va a encontrar a otra que le aguante sus borracheras. Entonces, lo que yo le aconsejo es que usted se dé un tiempo para analizar sus sentimientos y luego se busque otra pareja sana como usted. Es el momento de Che, compadillas, señores. Ese humor, ese baile, ese son. La compañía, las muchachas. Mi negra ven a bailar, la cumbia varolera. Mi negra ven a bailar, la cumbia bailalera. Bailaremos nada más. Prendiendo cuatro velas, bailamos en alto mar. Prendiendo cuatro velas, bailala, bailala. Bailala, bailala. Bailala, bailala. Bailala, bailala. Bailala. Vamos a bailar, la vinyita. Música Música Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala Música Bailala, bailala 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 ¡Baila la vida! Checo Padilla con esta cumbia Alegre, sabrosa ¿La cumbia qué tú? Barulera Ana Laura Pérez López de 21 años en Iztapalapa Héctor, quiero pedirte un consejo Tengo un bebé de dos meses El papá de mi hijo tiene 26 años Y está estudiando en la universidad Los papás de mi pareja no saben ni de mí ni de mi bebé Mi pareja no quiere al niño Y tampoco le dará el apellido Me compra los pañales y dice que con eso es suficiente ¿Qué hago? Esta situación me hace pensar que mi bebé para él no existe Podría ser muy violento que ella se presentara con los papás Que sería lo más recomendable Pero para eso tenemos un instituto Que se llama InMujer Yo creo que le convendría hablar y presentarse Para que le acompañen ante los papás Para darle a conocer a esa pareja Que ya son abuelos O que lo han vuelto a hacer si es que ya tienen Sí, enfrentar al toro agarrado por los cuernos Claro Y no solo tiene esa alternativa a través de InMujer Sino una demanda de reconocimiento de paternidad Pero eso es a la brava Mejor de una manera más cortés Bueno, que lo trate por la buena Y si no le sale por la buena Que lo intente por la mala Y no solo tiene que tener